El día que yo me muera Un vestido bonito De esos bien seguiditos Que te quede apretadito Ay mi gente no me pierde Yo prefiero que me cremen Y que tiren mis cenizas Al atleto por favor El mío se va a pulzar Después se vuelve a macero El atuano mi corela Y al instante ya soy ron Y quiero que tú te pongas Un vestido bonito De esos bien cortitos y bonitos Un vestido bonito Ese que muestra tu estilo Un vestido bonito Un hombre que te causa mucho ruido Un vestido bonito Cuando tú sales a la calle Tú eres la que va Un vestido bonito Tu belleza Tu manera de vestir Un vestido bonito Mi nena linda Mi nena linda Mi nena linda Un vestido bonito Un vestido Un vestido bonito Un vestido bonito Que me vuelve loco cuando te miro ¡Muayacán! Con tu sentado ladrón ¡Que, que, que, que! Dejo mi psicoaniversario Y seguimos gozando Cuando te miro digo ¡Ay Dios bendito! El vestido bonito El vestido Que me saca un suspiro Un vestido bonito El que me gusta Aquel absurdo Un vestido bonito Cuando tu bailes se sube el vestido ¡Ay que bonito! Un vestido bonito Póntelo otra vez, póntelo otra vez, póntelo otra vez Un vestido bonito Hey, póntelo nena Un vestido bonito Ese que yo te pido Un vestido bonito Un vestido bonito Y que para quitártelo Se me haga facilito Un vestido bonito Y busca una modista que te sepa coser Y busca una modista que te sepa coser Oh, 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 oh Lady Nolante Oh, oh, oh Para el racone Oh, 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 oh Lady Nolante Oh, oh, oh Para el racone ¡Gracias!